Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profearancha y a esta clase de matemáticas en la que vamos a explicar un super truco matemático para multiplicar por 11 en unos segundos. Vamos a aprender a multiplicar cualquier número por 11. Será un vídeo en el que vamos a trabajar varios ejemplos y que te invito a que veas. Así que toma nota que comenzamos. Primero de todo te pregunto, ¿serías capaz, sin utilizar la calculadora, de resolver esta operación en 3 segundos? Pues vamos a verlo. Te doy 3 segundos. 1, 2 y 3. Si no has sido capaz de resolver esta operación en esos 3 segundos, pues quédate a ver el vídeo que lo vamos a explicar y seguro que cuando termines sí vas a ser capaz de hacerlo. Como bien sabemos, se pueden resolver estas operaciones o bien con la calculadora o también efectuando la multiplicación, colocando el 25 y multiplicando por 11. Pero habéis visto que solamente en escribir la operación ya he tardado yo más de 3 segundos. Con este método vais a ver que es muy sencillo calcular cualquier producto siempre que multipliquemos por 11 de una manera rápida y sencilla. Así que vamos a escribir la operación y tendríamos 25 por 11. Y vamos a tener que copiaremos la primera cifra del número que vamos a multiplicar en el 11. No nos vamos a fijar, nos vamos a fijar en este número. La primera posición va a estar ocupada por esta cifra que ya tiene el número, que es el 2. Luego aquí vamos a dejar un espacio y vamos a copiar la última cifra del número que sería el 5. Así que el número va a empezar en 2 y va a terminar en 5. Y ahora solamente basta con sumar estas dos cifras, 2 más 5. Las cifras del número que vamos a multiplicar, 2 más 5 son 7. Pues ese es el número que tenemos que colocar aquí, que sería el 7. 275 sería el resultado de multiplicar 25 por 11. Fácil, ¿no? Fácil y sencillo. Repetimos. La primera cifra la colocamos en esta posición. La última, en la última posición. Y en el centro dejamos un espacio en el que tenemos que colocar la suma de estos dos dígitos que forman el número 2 y 5, 7. Así que el resultado de 25 por 11 serían 275. Y te animo a que lo compruebes con la calculadora, a ver si ha sido correcta esta operación. Vamos a hacer ahora este segundo ejemplo siguiendo los pasos del ejercicio anterior. Tenemos el 53 por 11. Como hemos dicho, el primer dígito del número, que sería este 5, le vamos a colocar en la primera posición como parte del resultado y colocamos el 5. Ahora vamos a dejar un espacio y vamos a colocar el último dígito, que sería este 3, al final. Según nos he explicado, ahora solamente basta con sumar estos dos dígitos, que serían 5 más 3. Esto nos daría 8. Luego ya colocamos este 8 aquí en el centro. Y sería 583 el resultado de multiplicar 53 por 11. Vamos a ver ahora estos dos ejemplos en los que ya sube el nivel de dificultad. Así que vamos a ver este primero. Según os he dicho yo, esta primera cifra que compone el número, que sería el número 6, la tenemos que colocar en la primera posición del resultado. Así que ya la tenemos aquí y sería 6. La segunda cifra la vamos a colocar al final y en el centro dejamos un espacio. La segunda cifra que sería el número 7. Y en el centro vamos a dejar aquí un espacio. Ahora tenemos que sumar estos dos dígitos, según os dije antes. Y vamos a sumar 6 más 7. ¿Cuánto nos da esto? Pues va a dar 13. 6 y 7 son 13. Ahora, ¿dónde colocamos el número? No podemos poner el número tal cual está en el centro porque el resultado no sería correcto. ¿Qué hay que hacer? Pues lo vamos a colocar de la siguiente forma. Vamos a colocar las unidades en esta posición. Y el 1 se lo vamos a sumar al 6. Efectuando ya esta operación ya sí vamos a tener el resultado correcto. Y sería 7, 3 y 6 y 1, 7. 737 sería, por tanto, la solución de este ejemplo de multiplicar 67 por 11. Y vamos ahora con este siguiente ejemplo. Como os dije, el número 7 va a ocupar esta primera posición del resultado. Lo vamos a escribir así, el 7. Ahora después, el 9 lo vamos a escribir también como la última parte del resultado. Lo vamos a colocar aquí, que sería 9. Y aquí vamos a dejar un espacio. Y ahora lo vamos a completar después. Sumamos estos dos dígitos, que serían 7 más 9. Y eso nos va a dar 16. 16. Hemos dicho que el 6 sí nos vale, lo podemos poner ya en su posición, en esta que sería 6. Pero ahora el 1 hay que sumársele a la cifra anterior. Así que lo vamos a colocar aquí y sumamos. Y sería el resultado 9, 6 y 7 y 1, 8. Así que sería 869, la solución de multiplicar 79 por 11. Ahora, después que ya hemos visto varios ejercicios, vamos a trabajar ya uno en que vemos que ya el número es considerablemente mayor. Tenemos el 53.421, le vamos a multiplicar por 11. Fijaos bien si esto nos va a permitir realizar estas operaciones de una forma súper rápida. Así que vamos a elegir este primer número, como dijimos antes, que va a ocupar la primera posición del resultado y sería el número 5. El último, el último número sería el 1 y también vamos a saber que va a ocupar la última posición del resultado. Así que lo podemos colocar aquí al final y sería el 1. Y ahora veamos qué hay que hacer para saber ya todos los números que hay en el centro. Pues va a ser muy sencillo porque vamos a tener que ir sumando los números de 2 en 2. Es decir, vamos a sumar el 5 más el 3. Y esto nos va a dar 8. Pues ese va a ser nuestro siguiente número. En esta posición pondremos el 8. Fijaos bien. Ahora vamos a volver a utilizar el 3 y vamos a sumar el 3 más el 4. 3 más el 4 y eso nos va a dar 7. Luego nuestro siguiente número que vamos a colocar aquí va a ser el 7. Y fijaos bien que ahora utilizamos también el 4 con el 2. 4 más 2 que son 6. Pues el siguiente número que tenemos que poner aquí pues es un 6. Y el último para terminar vamos a sumar el 2 con el 1. Que es un 3. Así que este es el último número que nos da ya la solución. Luego el resultado sería 587.631. Ahora sí, comprobad que esta solución es correcta con la calculadora. Y ahora te pregunto, ¿qué es esto? ¿Magia o es un truco? Bueno, pues espero al menos que te haya servido esta explicación y que puedas aprovechar este súper truco matemático. Y si ha sido así pues me puedes dejar un like o un comentario. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal. Y puedes visitarlo porque tenemos muchos súper trucos matemáticos y temas de matemáticas, física y química subidos que seguro que te serán de utilidad. Mil gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!